Ven acá, ¿cómo tú tenías decorado tu cuarto cuando eras niño? O sea, cuando eras chamaco, joven. Cuando eras un teen, ¿cómo tenías algún tipo de decoración? Por ejemplo, yo lo decoraba mi cuarto, lo recuerdo full. A mí obviamente toda la vida me gusta el baloncesto y específicamente la NBA. Yo tenía mi cuarto full de póster de Charles Bycliffe, súper fanático de Charles Bycliffe. Y específicamente el póster grande del Dream Team del 92. Donde estaba Charles Bycliffe, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Yo tenía un póster grande en mi cuarto. Ese Dream Team es el más memorable, ¿verdad? Sí. Fue primero, realmente grande. Estaba bien duro. El mejor de la historia. Sí, realmente sí. Un abuso terrible. En aquel momento, en el 92, el Dream Team con Michael Jordan, Charles Bycliffe y Scotty Pippen. En aquel momento, pero la liga en el mundo no estaba tan dura como ahora. Ahora, realmente, los equipos internacionales, los otros países también han evolucionado en el baloncesto. Sí, pero no, como quieras. Tú metes esos caballos para allá ahora. Sí, pero te tienes que chavar más que antes. Antes lo que habían era un montón de jugadores de double drivel. Ah, ¿cómo es? Le daban pelas de 50, 60, 80, 80 puntos. Incluso Puerto Rico fue, ellos le ganaron a Puerto Rico por la segunda menos cantidad de puntos. Le ganaron a Croacia por 33 y a Puerto Rico por 38, que fueron los dos equipos con por menos ventaja. Ah, qué chévere. Ah, pues mira. Qué orgulloso me siento. Digo, ¿verdad? Es mejor que por 50. Sí, y era bien, realmente era absurdo todo lo que hacían en cancha. Y cada jugador que terminaba, el equipo que perdía, estaban todos felices porque estaban jugando con ellos y se tomaban fotos. Se tiraban fotos y toda la vuelta. Lo mismo pasa con Messi ahora. Los equipos contrarios están tomando fotos con él y eso. Brutal. Yo me acuerdo que Piculín le dio un tapón a Jordan. Es uno de esos juegos. ¿En serio? Sí. Ok, ahí está. Me acuerdo de uno de esos juegos. Ahí está. Yo no me atrevo. ¿Qué, qué? O sea, yo Piculín, yo no me atrevo a darle un tapón a Jordan. No, pero, pero. Ahí quedó. Búsquenlo en YouTube, tapón de Piculín a Jordan. No, no creo que esté, pero. ¿Leno? Ok, bueno, por si acaso. Ven acá, 787-620-6342, 787-620-6342. ¿Qué poser o decoración tenías en tu cuarto cuando eras teen, cuando eras joven? ¿Qué es la que hay tú, Robert? Yo tenía un póster de New Key on the Block en la… ¿De quién? No, no, usted no. New Key on the Block. Estaba bien pegado. Sigue haciendo tu trabajo, es lo que tiene que hacer. ¿Qué está haciendo, está hablando, papá? No, tenía el trío Pippen, Rodman y Jordan. Ah, de los Bulls. Ok, ok. Y tenía otro de la película Godfellas, también, otra de las paredes. Ahí rellenaste, ¿verdad? Porque ese fue el único cuadro que te dio, ¿no? Ese póster te llegó. Pues muchas veces llegaba un póster porque no había mucho dinero para comprar como estos megapósters. No, pero yo iba al cine. Ajá. Y cuando se acababa la película, siempre iba a plaza. Ajá. Y pedía, mira, ¿tienes por ahí el póster? Que fue el primer póster que tuve en casa, en el cuarto. O sea, tú me enviabas pósteres en plaza. Sí. Pero era brutal, porque esos eran los oficiales. Ah, pero las tiendas de disco vendían los pósteres también. Sí, pero yo no llevaba eso. El que era que se lo regalaron, no compraron. Exacto. Yo no tenía chau para eso. Me ha regalado. Y tenía un neón de una cerveza que los Bulls conseguimos, me lo regalaron. Ah, también. Borrachón desde niño. Y tenía en las dos ventanas, tenía una toalla de un refresco y una toalla de una cerveza. Ajá. Y ahí tenía mi estudio en casa. Es cafrería, una toalla. Pero así era, así era. Mi hermano, mi hermano es que parecía un poquito así. ¿Qué tú tenías? No, no, porque en los pósteres eso, mi cortina tenía. Yo me despertaba a las cinco de la mañana porque ese sol entraba. O sea, ese sol entraba, pero full. Esa era mi cortina. ¿Tu cortina? Esa era mi cortina. Pero eran las duras. Las toallas. Señores, la gente critica las ventanas en Miami, pero son las mejores. Son las del verdadero nap. El verdadero blacao. Sí, el verdadero blacao. Esos blacacositos de ahora que son una bichería. Se mete todo el sol por el ladito. El verdadero blacao en las ventanas en Miami. Se ven feas por fuera, pero hermosos por dentro, señoras y señores. Muy bien. Ok, y para mí, ¿cómo tenías decorado tu cuarto? Pues yo cogí, yo pinté mi cuarto baby blue. Ok. Y entonces le dibujé este nubes. O sea, que era literalmente era como llegar al cielo. Qué bichería, nubes, le dibujé a nubes. ¿Y en qué momento llegaste al infierno? Sí. Dios qué. Para engañarme a mí misma. Ok. Le dibujé nubesitas y todo. Y entonces tenía, ¿tú te acuerdas? No sé si se acuerdan de la revista Team Beat o Tiger Beat o una cosa así. Esa era una revista, así que era con muchos posters de los nenes lindos de la televisión americana. Como era como la tú, pero americana. De los babies. De los babies. Y entonces tenía diferentes posters de los diferentes babies. Ahí está. Y tú, ¿cómo tú? ¿Tú qué estás escuchando? Monuquilo Reyes de la Punta. 787-6342. ¿Cómo tenías decorado tu cuarto cuando eras joven, cuando eras un teen, cuando eras chamanguito? ¿Qué es la que hay? 787-6342. Voy con Tomás de El Bronx. Dímelo, Tomás. ¿Qué es la que hay, caballito? Dímelo, Tomás. ¿Cómo estás, muchachos? Zumba. Zumba. Rompete, escucho. Pues mira, Robert y Ali, yo sé que van a entender esto. Yo creo que tú también, tú eres rockero. Yo no, yo no. Rockero, papá. Pan te quiero, pan te quiero. Mira, óyeme, lo mío era la revista Hit Parader y Circus. Yo sacaba todo lo que había ahí desde Bon Jovi, Monty Crue, The Flipper, Iron Maiden, Quire Rider, por ahí para abajo. Y lo pegaba hacia la pared, en la pared. Caballo hasta en el techo, hasta en el techo. ¡Hija, rayo! Sí, o sea que tú te masturbabas viendo Bon Jovi, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. A los de Poison cuando se vistieron de mujer. Chico, no. Sí, pero muchas señores, volvémonos a una época donde tú tenías que improvisar, la verdad era improvisación. Sí, sí, papi. Y esas revistas que él dice eran bien famosas así de media y tal y eso. Papi, había un post de lucha libre. Bueno, ¿cómo tú tenías decorado tu cuarto cuando era joven? 7, 8, 7, 6, 20, 7, 3, 4, 2, voy con David. David, buenas tardes, ¿qué la cae, papi? Corillo, Corillo, saludos. ¡Eh! Saludos, dime. Mere, charlatán, ¿qué la cae? Cuéntanos. Mira, ¿usted se acuerda de la novela Cómplices Rescate? Sí. Quedaban a las 3 de la tarde. Sí. Pues yo tenía a Mariana y a Silvana trepadas en la pared. Mariana y Silvana trepadas en la pared. Ya me buscala, yo no me acuerdo. Esa es Belinda, Belinda. Ah, Belinda. Belinda hacía los dos papeles. Ah, esa era como la de Miley Cyrus, pero la latina. Ok, ok. ¿Cómo es que se llamaba la de Miley Cyrus? Ana Montana. Ah, ok. Algo así. Que hacía las dos también. Ok, ok, ok. Así que Belinda hacía esto, yo no me acuerdo de eso. Sí, pero eso, sí, de André. Esto fue en el 2002. Ok, no, en el 2002 ya yo estaba trabajando hace rato, pero no consumía esto. Mira, 7, 8, 7, 6, 20, 7, 4, 12. Tengo a Carlos que nos está diciendo cómo tenía decorado su cuarto cuando era de chamanco. ¡Carlos! ¡Saludos, mi pana! ¡Salud! ¡Eh! ¡No, dime! ¿Dónde está este pana? ¿Tú estás dentro de un avión, papi? No, papi, voy por acá para escuchar. Mira, papi. Zumba. Yo decoré todo el cuarto, papi, de carros. De carros de revistas, de vejillas, del periódico completo. Cuando se vendió la casa, papi, tuvieron que dejar para todas las paneles. Ya, eso pasa muchísimo también. Ya, pero que es un ruido brutal. Eso pasa muchísimo también. Yo recuerdo, bueno, en Puerto Rico, tú sabes que había un periódico que ponía un segmento que se llama El Bombón de Acción. El Bombón de Acción. Que venían mujeres en traje de baño. Hay mucha gente que decoraba sus cuartos pegados con el bombón de así. Un TV. El bombón de así pegado. Que si ibas a todos los talleres y estaban todos pegados. Estaban pegados ahí. Pero eso es una enfermedad clara y temeraria. Pero el pana dijo que él, este, decoraba su cuarto con la revista TV Guía. Eso era una revista pequeñita de farándula local. El TV Guía, que venía como... Un pinche chiquitito. Y pegar eso ahí con un chisme, con un chisme local. No, no, a ver, en medio había un póster sin una... Sí. Tipo tamaño papel. Ok, ok. ¿Cómo tú tenías decorado tu cuarto este, amigo? ¿Qué es la que hay, amiga? 7876-234-2-Morosquilo, reyes de la punta a esta hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Tengo aquí, voy con Moncho. Dímelo, Moncho, ¿qué es la que hay? Buenas tardes, Corillo, Eka. ¡Eh, Moncho! Te escuchas bien fresh. Dímelo, Monchi. Dímelo, Monchi. Poster de Michael Jordan por ahí para abajo. En la música tenía... Hablando bien fresh. En la música tenía New Wave, Pecho Boy, Feerazer, Depeche Mode, He's For Fears. Y en la parte más importante, cuando tú cerrabas la puerta del cuarto, en la parte de atrás... Ajá. Tenía un medio póster de Samantha Fox, la que me lo tenía como estropajo de cocina, papá. Samantha Fox. ¿La que te lo tenía qué? Como estropajo de cocina. Como estropajo de cocina. Por poco... Samantha Fox era una mami en su época. Oye, papi, el que no jaló pa atrás con esa señora... ¡No hizo! ¡No hizo! ¡El que no jaló pa atrás! ¡Gracias!